El comité quedaron como muy contentos con nuestra participación por dos cosas. Una, porque hay avances importantes en Uruguay que otros países no tienen, como por ejemplo ese Plan Nacional de Acceso a la Justicia. Y cuando hablamos de justicia no hablamos de justicia de tribunales, que también hablamos de esa, pero hablamos de justicia de derechos, o sea, de los derechos de la persona con discapacidad. Y eso fue muy bien valorado. Y también fue como muy valorado el hecho de que nosotros fuimos a presentar lo que teníamos. No fuimos a inventar, no, dijimos, bueno, esto no lo estamos trabajando, esto sí. O sea, que fue como un intercambio muy interesante, va a venir con recomendaciones, que nos interesa mucho que nos hagan recomendaciones, porque eso nos ayuda a la hora de trabajar el tema y de posicionarnos. Pero bueno, la verdad que fue muy positivo, muy positivo, y verdaderamente nos felicitaron por el tema de tener un Plan Nacional de Acceso a la Justicia.